Por tanto, dato importante a tener en cuenta La frecuencia del 0 ¿Y de qué depende? De R2, C1 R2, C1 El integrador de R1, C2 R1, C2 Que es el integrador Y el polo R2, C2 R2, C2 Tendremos aquí Primero, seleccione la frecuencia de cruce deseada Para la función de transferencia total del núcleo abierto Esta frecuencia suele ser De un orden de magnitud menor Que la frecuencia de conmutación del convertido Es decir, ¿dónde quiero yo que cruce El sistema en el 0? Está diciendo que debe ser De un orden por lo menos menor Que la frecuencia de conmutación Dos, determina la función de transferencia Y la respuesta en frecuencia De todos los elementos del circuito de control A excepción Del amplificador de error compensado O sea De la realimentación De la muestra Del PWM De todos los elementos Menos del amplificador de error Tercero Determine la ganancia A frecuencia media Del amplificador de error Que será necesario Para que la frecuencia de cruce Sede deseada Esa frecuencia A ganancia media Es el que va a hacer Que suba o baje La respuesta en frecuencia Y es el que hace Que cruce en el 0 Donde lo interese De esta manera Se establecería la relación R2-R1 De la ecuación anterior Cuarto Seleccione el margen de fase Necesario Para asegurar la estabilidad Que hemos dicho Que tiene que ser Mayor de 45 grados Una vez establecida La resistencia R1 y R2 Para la ganancia Frecuencia media Calculamos el polo Y el 0 A partir De C sub 1 Y C sub 2 Con los condicionantes Que hemos dicho Omega mucho mayor Que el 0 Omega mucho menor Omega mucho mayor Que el 0 Omega mucho menor Que el polo Y el ángulo de fase De la fricura de error Compensado La frecuencia de cruce Es Este que tenemos aquí Obtenido a partir De El polo Y del centro Vuelvo a repetir Que sé que es complicado Lo que estamos diciendo ¿Vale? Pero Es cuestión de verlo despacio Este sería El ejemplo De espacio hecho Que viene en el hack Lo miráis tranquilamente ¿Ve? Aplicando Cuál es el procedimiento Que tenéis que realizar Este es el paso previo Al Regulador Que es un poquito Más complejo Que luego tenéis que ver En la En el En la actividad En la segunda parte De la actividad Bien Esto es lo que tenéis Que hacer vosotros El ejemplo 7 9 Y 7 10 De Hub ¿Ve? 7 Y 7 10 Que es un convertidor Cuyo valor de tensión Son 20 voltios Las frecuencias Son 60 Hertios Lo podéis hacer Si queréis Para 50 ¿Eh? Como queráis 60 Sabéis que es La frecuencia Americana 50 De 100 La frecuencia Europea Como el libro Americano Pues es 60 Diseñar Diseñar un amplificador De error Compensado Tipo 2 Que dé lugar A un sistema De control Estable Es lo que le está pidiendo ¿Eh? Bueno Lógicamente No he dicho nada De la tapa de potencia La tapa de potencia Habría que cumplir Pues la bobina El condensador El rizado En tensión El rizado En corriente El 5 De trabajo Necesario Para que la tensión Y entrada Sea Todo solo Con lo que son Los cálculos Que hemos visto En los cursos anteriores Y hemos visto también Tipo de este curso Relativo Al convertidor Continuo Continuo ¿Vale? Entonces nos pide Diseñar el convertidor En este caso El amplificador De error Tipo 2 Bueno Nos dice Aquí está la solución Un poco ¿No? Del tema Este que estamos viendo Por ejemplo 7.9 Esto es lo mismo Que hemos visto antes Un poco complicado Tener las transparencias De clase Esto es la explicación Del interruptor Como funciona Que abre y cierra De la función Pulsa Que se utiliza Para obtener La respuesta dinámica Del sistema Se mete un escalón A la salida Que simula Un escalón de carga Se ve en sus comportamientos Esto sería O el amplificador En este caso De error Este es un amplificador En este caso Ideal Esto sería La herramienta De la solución El periodo M Esto sería Hemos visto Decíamos que En el modelo De valores medios Que constituía El interruptor Por la fuente de corriente Y el diodo Por la fuente De tensión Ahora lo hacen La simulación También Esto sería Ya Lo que tendría Que salir Que es la respuesta Dinámica Del sistema Ante una variación De la carga ¿Vale? Bien Ese que vosotros Habéis visto antes Está ya resuelto Estos dos que hemos visto antes Están resueltos Y estos Están siendo Resueltos 21, 23 ¿De acuerdo? Son los que tenéis que entregar Para los pacientes Que hay que entregar Para eso Apoyáis La transparencia De la teoría Y en los ejemplos Resueltos Que hay antes Esto es conveniente Que lo hagáis entre varios ¿Eh? Juntáis Habláis Comentáis El café Selebra Antigua la punta Antigua el libro Que esto no me entero Que el pueblo Que el cero Que esto es un lío Que a ver Explícamelo Esto es un pueblo Esto es un cero Esto que significa Esto que hace Esto no funciona Es bueno Eso es bueno Ese debate es bueno ¿Eh? Como funciona ¿Qué hace? Eso es un cero Explícamelo Pues sí Como se simula Que significa esto Que pasa Si yo aumento La ganancia Y como dice Si tú sería aceptable O no es aceptable Con aquella excepción Etcétera